En este día en que estamos reunidos para disfrutar unos minutos de paz, de tranquilidad antes de iniciar los ajetreos de este día, queremos pedir que el Señor nos guíe en la meditación de su palabra. Sean todos bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Amante Padre Celestial, nos encomendamos a ti en esta hora. Queremos tu iluminación, queremos tu enseñanza. Queremos que tú nos corrijas, nos redargullas, pero que también nos fortalezcas por tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy, 25 de marzo, la meditación lleva por título Escucho la voz del cielo. Y nuestro pasaje se encuentra en Isaías 30, 21. Hay en la palabra inspirada numerosas narraciones que nos enseñan que la familia humana es objeto especial, de atención de parte de Dios y de los seres celestiales. Al hombre no se lo abandona para que se convierta en juguete de las tentaciones de Satanás. Todo el cielo se ha aplicado activamente a la tarea de transmitir luz a los habitantes del mundo para que estos no queden sin dirección espiritual en medio de las tinieblas de la medianoche. Un ojo que nunca se entrecierra ni duerme está velando sobre el campamento de Israel. Millones de millones de ángeles atienden las necesidades de los hijos de los hombres. Voces inspiradas de Dios exclaman, Este es el camino, andad por él. Podemos evitar que entren por nuestros ojos muchos males que se multiplican tan rápidamente en estos últimos tiempos. Podemos evitar que entre por nuestros oídos mucha de la impiedad y de los crímenes que abundan. Frente a las mentes activas de los niños y jóvenes, las escenas descritas en las revelaciones imaginarias del futuro son realidades para ellos. Cuando se predicen revoluciones y se describe toda clase de actitudes que derriban todas las vallas de la ley y del dominio propio, muchos se identifican con esas escenas, se ven así inducidos a cometer crímenes peores si fuera posible, que los que nacen de la pluma de esos escritores sensacionalistas. Debido a estas influencias y a otras semejantes, la sociedad se está desmoralizando. La simiente de impiedad siembra su maldad al vuelo. No es de maravillarse que se esté recogiendo una cosecha de delitos. Dios, decid con firmeza. Quiero apartar los ojos de las cosas frívolas y culpables. Mis oídos pertenecen al Señor y no quiero escuchar los raciocinios sutiles del enemigo. Mi voz no quedará en ninguna manera a la disposición de una voluntad que no esté bajo la influencia del Espíritu de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y emplearé todas las facultades de mi ser para perseguir un noble fin. Que Dios me ayude. Mire, qué impresionante las decisiones que necesitamos tomar para honrar a Dios en nuestra vida. Efectivamente, debemos escuchar la voz que Dios nos habla diciendo, Cuando este es el camino, andad por él. Permitámosle al Señor que nos hable. Continuamente, en el día, Él nos está hablando, nos está diciendo, por aquí no, ve por aquí. No hables esto, no digas esto. Te equivocaste. Reconoce y enmienda tu camino. Señor, estemos abiertos a la voz del Espíritu Santo. Oremos. Señor, en este día queremos honrarte. En este día queremos hablar palabras que edifiquen a los demás. Y queremos guardar las avenidas del alma para que nada impuro pueda contaminarnos. Dios, danos tu gracia y danos tu poder en este día para hacer aquellas cosas que sabemos que son las que tú apruebas. Te lo pedimos en el nombre precioso y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. El texto con el que concluimos en esta hora está en Isaías 43, 2. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Allá en el pesebre, sin cuno especial, Jesús tiernamente reposa en paz. Los astros nocturnos derroman su luz al rostro divino del niño Jesús. La vaca mugiendo, despierta el bebé. Más este tranquilo, sonríen solas. Humildes pastores, con gran emoción. Adoran al niño que trae salvación. Jesús, yo te amo, anhelo, Señor. Andar en tus sendas, brindarte mi amor. El día se acerca en que te veré. Y en tus mansiones feliz viviré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!